Cerca de una treintena de personas se acercaron el lunes por la tarde hasta Molinos para presenciar la primera jornada del Congreso Apoyo a los Emprendedores y Estrategias contra la Despoblación que estaba organizado por la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo. Una primera jornada que tuvo como tema principal el emprendimiento en el mundo rural. La jornada que vamos a hacer algo el día de hoy vamos a intentar, junto a Pedro Pardo y también con otro compañero, es hacer una exposición de las ayudas públicas que hay en este sentido de la provincia de Teruel y más específicamente en zonas despobladas. Vamos a centrar la intervención en torno a este tipo de ejes. Eso forma parte de una filosofía de los eventos que va relacionado para crear estrategias de emprendimiento en zonas donde hay graves problemas de ciclos demográficos como es el caso del Maestrazgo y de la provincia de Teruel. Básicamente se trata de eso, son jornadas muy técnicas, pero vamos a intentar dar a conocer iniciativas, experiencias, proyectos para que el tejido empresarial de este tipo de comarcas tenga conocimiento y se pueda activar alguna iniciativa. La primera parte de la sesión estuvo centrada en conocer diferentes estrategias y acciones que llevan a cabo algunos de los grupos de acción local del territorio. Además se presentó la Red Aragonesa de Centros de Emprendedores, una iniciativa que nació en mayo y que tiene el objetivo de coordinar y dotar de eficacia a los diferentes centros emprendedores que existen en todo Aragón. La idea es, por un lado, coordinar todo lo que hay porque hay mucho, en realidad hay mucha oferta de apoyo a los emprendedores en esta comunidad, pero unas son de carácter privado, otras son de carácter público, unas tienen unos servicios, otras tienen otros. No todas son homogéneas en la prestación de apoyo al emprendedor. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que muchos emprendedores a lo mejor vienen aquí y luego, después de estar aquí y haber seguido el plan de negocio aquí, resulta que se van a la cámara de comercio, después van a otro sitio, entonces lo que queremos es evitar que el emprendedor vaya de un sitio a otro. Lo que queremos es que en un sitio pueda recibir toda la información y todo el apoyo que puede percibir en cualquier parte de la red. Esa es un poco la idea, coordinar los servicios que tenemos, que son muchos en realidad. La jornada terminó con una mesa en la que participaron tres emprendedores innovadores del territorio, como son la iniciativa de Apadrina 1 Olivo de Oliete, unas casas rurales en Montoro de Mezquita y un proyecto sobre la biomasa y la eficiencia energética. Ejemplos que pusieron de manifiesto que emprender en el medio rural es posible.